Carriola del bebé de Nodal vale más que un automóvil compacto. Christian Nodal no escatima en gastos y con una fortuna considerable. Parece que lo que realmente le falta es tiempo para disfrutarla. Recientemente fue visto en público paseando con su bebé y caso, utilizando una carriola cuyo valor se asemeja al de un auto compacto. No se trata de cualquier carriola, sino de una de diseño, repleta lujos y estilo. Para ofrecerle lo mejor a su hija, Nodal optó por comprar una carriola Christian Dior, destacando entre sus principales características un techo impermeable y los famosos logos de la marca en sus costados. A pesar de que existen otras marcas más tradicionales y prácticas, Casu eligió uno de los modelos más costosos disponibles. La extravagante compra generó revuelo en Argentina, una nación donde la pobreza y la inflación son problemas persistentes. Para muchos fans del país, adquirir un artículo de tal lujo parece incluso insultante. Sin embargo, Nodal no parece afectar la opinión pública. Incluso la ropa del bebé es de diseñador y los accesorios como biberones y pañales son exclusivos y no al alcance de todos. A través de su cuenta de Instagram, Christian Nodal compartió fotos en las que se le ve vestido con prendas de la misma marca mientras pasea a su bebé en la carriola. Un carrito que por su precio bien podría tener motor y hasta cristales brindados. Ya que con ese monto uno podría comprar un vehículo compacto. El modelo de la carriola es Baby Dior y ciertamente tiene un costo muy elevado.